Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a una nueva edición de los encuentros virtuales con los expertos en enfermedad tromboembólica venosa. El tema de hoy es un tema polémico. Filtros de vena cava en la enfermedad tromboembólica venosa. Polémico porque genera muchos interrogantes y pocos consensos. Para hablar de este tema tenemos a Meritxell Melado. Meritxell es cirujano vascular en el Hospital del Mar de Barcelona y es la persona que dentro del grupo, dentro de Riete, ha liderado en estos años la investigación sobre este tema. Como siempre va a tener 20-30 minutos para su presentación y luego vamos a proceder a las preguntas y respuestas que nos enviéis a través del chat. Y como en algunas otras veces no siempre ha sido así, pero esta presentación se basa básicamente en datos ya publicados. Al final hay unas pocas diapositivas sobre datos actuales en Riete, pero que no generan problemas y por lo tanto la presentación quedará grabada íntegramente en la página web de SMB para que cualquiera de vosotros, cualquier persona, en cualquier momento, sin necesidad de ningún requisito adicional, pueda acceder a la presentación. Meritxell, cuando quieras. Gracias, Manel. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hablar hoy aquí sobre los filtros de CABA y, bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos los que estáis aquí. Sabemos que el tratamiento de la enfermedad trombombólica es la anticoagulación, ya sea con heparina de bajo peso, heparina sódica, antivitaminas K, anticoagulantes orales directos, pero habrá situaciones en las que este tratamiento no sea posible o no sea suficiente o existan otros factores intercurrentes que nos hagan plantear la posibilidad o la necesidad de algún tratamiento adicional o alternativo. En este sentido, la ligadura de la venasafena, de la vena femoral, incluso de la vena cava, fueron los primeros intentos no farmacológicos de limitar la embolización de trombos desde las extremidades inferiores hacia los pulmones. Pero no hace falta decir que estos eran procedimientos que se acompañaban de una tasa de complicaciones inaceptables, con lo que afortunadamente, progresivamente, se han ido dejando. Aparecieron después los clips de Adams de Bies, que también pretendían filtrar esta migración de trombos, siendo mucho menos oclusivos que el hecho de interrumpir completamente el flujo, pero también necesitaban una anestesia general, una cirugía abdominal, con lo que también progresivamente se fueron dejando. Y aparecieron los primeros filtros, el filtro de Movinudin, que era un filtro que se colocaba a través de la vena yugular, inicialmente más oclusivos y, posteriormente, menos, con agujeros cada vez más grandes que permitían el paso de la sangre, pero sin permitir la migración de trombos. Esto es un poco la idea, es el precursor de los filtros que fueron saliendo posteriormente. Apareció así el filtro de Greenfield, que es un poco el precursor ya definitivo de los filtros que ponemos actualmente por vía percutánea. Aparecieron también los filtros retirables a partir de principios de siglo y con ellos incrementó de forma exponencial el número de filtros implantados, sobre todo a expensas de indicaciones relativas y, sobre todo, en países como en Estados Unidos. Y ya en los últimos años han ido apareciendo otros procedimientos, como los filtros bioconvertibles, que son filtros que tienen un filamento reabsorbible en el centro y que con el tiempo, pues eso, se reabsorben y quedan colocados como un estén en la cava y dejan de ejercer su función, pero limitan menos el flujo de sangre. O los filtros totalmente retirables, que son similares a una vía central con un filtro en su extremo. Pero, ¿cuándo se considera que hay que poner un filtro? Bueno, pues la única indicación que está compartida por todas las guías de práctica clínica desde siempre es la del paciente con un episodio agudo de enfermedad tromboembólica que no se puede anticoagular. ¿Que no se puede anticoagular? Bueno, a criterio un poco del médico tratante, ¿no? Pues porque está sangrando o porque ha sangrado recientemente, porque se ha sometido a cirugía, porque tiene una plaquetopenia. Y cuando decimos agudo, ¿qué queremos decir? Bueno, hay guías que no entran al detalle de lo que significa eso, otras dirán que es dentro de los primeros 15 días, otros dentro del primer mes. Bueno, sabemos que el miedo que nos da cuando tenemos un paciente con un episodio agudo que no podemos anticoagular es la recidiva y que este riesgo es máximo durante los primeros días después del diagnóstico y va a ir creciendo progresivamente. De manera que, en general, aceptamos que dentro del primer mes después del diagnóstico, si por el motivo que sea no vamos a anticoagular el paciente, bueno, pues consideremos el usar este filtro. ¿Cuándo más se puede considerar en función un poco de las guías que miremos? Bueno, el paciente con una embolia pulmonar recurrente. Lo primero que tenemos que pensar en este paciente es que igual tiene una neoplasia y no la hemos diagnosticado. Después se ha recomendado cambios en el tratamiento, ¿no? El paciente que esté con una antivitamina K o una COD que pase a heparina de bajo peso y el que ya lo esté, que incremente la dosis. Pero también se puede valorar la posibilidad de poner un filtro de benacaba. Pacientes con un TEP inestable que probablemente vayan a recibir tratamiento trombolítico. Bueno, pues hay algunos trabajos que han evaluado el efecto de un filtro en estos pacientes. Es verdad que son trabajos retrospectivos y observacionales, pero bueno, se ha visto que el pronóstico de estos pacientes puede ser mejor. Sobre todo porque en intraprocedimiento podemos provocar más embolias pulmonares y atrogénicas y nos podemos plantear si poner un filtro en estos casos. O pacientes con una TVP que en fase aguda se van a recanalizar. O sea, que la mayoría de las guías no van a recomendar esto en un paciente en el que se pueda anticoagular, pero si lo vas a hacer, pues lo mismo. Hay que valorar la posibilidad de que el paciente nos haga embolias pulmonarias y atrogénicas durante el procedimiento y, bueno, pues valoremos el poner un filtro si lo vamos a hacer. Pero, ¿qué evidencia científica hay detrás de todo esto? Bueno, lo primero es que la evidencia científica que hay detrás de los filtros, pues es de baja calidad. En general, series de casos y estudios retrospectivos pues vamos a encontrar y sobre todo en indicaciones relativas, pero trabajos de calidad hay pocos. Ya en 2017 se publicó esta revisión sistemática y metanálisis y entonces se encontraron, si no me equivoco, cinco ensayos clínicos y seis estudios prospectivos observacionales. Y la calidad, pues lo que os decía, moderada en el mejor de los casos. Los ensayos clínicos, cabe decir que ninguno de ellos se ha realizado nunca sobre una indicación absoluta, probablemente, o sea, en el paciente con episodio agudo que no se puede anticoagular, pues probablemente porque no se considere ético, no lo tenemos y no sé si nunca lo vamos a tener. Y los ensayos clínicos que hay destacan sobre todo los estudios PREPIC. El estudio PREPIC-1 lo que pretendía era evaluar el efecto de un filtro de venacaba permanente en un paciente con una trombosis venosa proximal con o sin embolia pulmonar que podía recibir, bueno, que podía no, que recibía tratamiento anticoagulante ya fuera con heparinia de bajo peso o con heparinia no fraccionada. ¿Y qué se vio? Bueno, pues a los 12 días, los pacientes con un filtro sí presentaban una disminución de los episodios de embolia pulmonar sin ningún efecto sobre la mortalidad de estos pacientes. Pero a los 2 años, este beneficio había desaparecido y lo único que se veía era un incremento de los episodios de TVP recurrente que es una cosa que veremos que sucede. Los pacientes con un filtro de venacaba presentan más episodios de TVP recurrente. Viendo esto, los autores concluyeron que sí, se disminuían los episodios de embolia pulmonar pero no tenía efectos sobre la mortalidad y además era a corto plazo con lo cual no se podía recomendar de forma sistemática un filtro en pacientes que podían recibir anticoagulación. A los 8 años, los pacientes con un filtro otra vez presentaban una disminución de los episodios de embolia pulmonar sintomática pero es que los pacientes sin filtro, por lo menos la mitad de ellos ya habían dejado la anticoagulación con lo cual es difícil saber si este beneficio era gracias al filtro o porque los pacientes sin filtro ya no estaban anticoagulados. El estudio PREPIC2 lo que hizo fue evaluar el efecto de un filtro de venacaba retirable en pacientes con una embolia pulmonar y una trombosis venosa proximal o desafena que también estaban recibiendo tratamiento anticoagulante y que además presentaban algún factor de riesgo que los autores consideraban que eran factores de riesgo de recidiva con que presentaran uno de estos ya era suficiente. Pues vieron que el filtro no tenía ningún beneficio respecto a los pacientes sin filtro respecto a embolia pulmonar recurrente a sangrado, a mortalidad, ni a corto ni a medio. Con lo cual otra vez llegaron a la conclusión de que si el paciente podía recibir anticoagulación no había motivo para colocar un filtro de venacaba de forma sistemática en estos pacientes. Y como decíamos antes, ¿qué pasa si tenemos al paciente con una trombosis aguda y se le hace un tratamiento de recanalización en fase aguda dentro de los primeros dos o tres días? Que no es que se recomiende hacerlo en un paciente que se pueda anticoagular pero si se va a hacer hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen un riesgo de hacer una embolia pulmonar intraprocedimiento y que el filtro en estos pacientes pues consigue reducir los episodios de embolia pulmonar pero que este beneficio queda limitado ahí al intraprocedimiento. Que este beneficio ya no se observa justo al acabar ni siquiera a la alta hospitalaria. Así que lo he dicho. No es que se recomienda hacerlo pero si lo haces ten en cuenta que tienes este riesgo. ¿Qué pasa con los pacientes politraumáticos? Bueno, durante mucho tiempo esto se considera una indicación relativa. El paciente politraumático que por lo tanto tenía un riesgo de presentar episodios de enfermedad tromboembólica y se consideró el uso de un filtro de forma totalmente profiláctica. Bueno, pues en pacientes politraumáticos que no pueden recibir ni siquiera dosis profilácticas de heparina durante los primeros dos o tres días. Independientemente de la localización de las lesiones y de la gravedad de las mismas no ha demostrado un beneficio en cuanto a una disminución de la embolia pulmonar sintomática o muerte. Cuando ha pasado la primera semana después de este traumatismo los pacientes que han conseguido sobrevivir la mayoría van a poder ser anticoagulados pero los que no son pacientes que van a presentar un especial mal pronóstico porque son pacientes con lesiones más extensas, más graves y que no pueden recibir anticoagulación y además ni siquiera dosis profiláctica y además son pacientes que tienen más riesgo de episodios tromboembólicos y en esto sí que parece que el filtro podría disminuir los episodios de embolia pulmonar pero aún así no se recomienda usarlo de forma sistemática en pacientes politraumáticos sin evidencia de enfermedad tromboembólica. Como decíamos no hay ensayos clínicos que se hayan hecho sobre indicaciones absolutas porque no se considera ético y probablemente nunca se hagan estos ensayos clínicos así que la mejor evidencia científica que tenemos es la que se ha obtenido a partir de los datos de Riete. ¿Qué efecto tiene el filtro de CABA en un paciente con un episodio agudo de enfermedad tromboembólica que tiene riesgo de sangrado? Y el riesgo de sangrado también un poco depende del criterio del médico tratante ¿no? Pues el paciente que se ha sometido a cirugía intracranial reciente el que ha hecho un sangrado reciente el que tiene una placotepoina severa bueno vemos que a partir de los datos de Riete a pesar de ser una indicación establecida por todas las guías de práctica clínica la tendencia es a poner pocos filtros un 0,7% de los pacientes que tienen una TVP en estas circunstancias reciben un filtro de un 1,1% de los pacientes con una embolia pulmonar ¿y qué es lo que hacemos? bueno pues lo que vemos es que cuando no les ponemos un filtro tanto a los pacientes con una TVP como a los pacientes con la embolia pulmonar lo que hacemos es que les ponemos dosis más altas de heparina eso a pesar de ser pacientes con riesgo de sangrado ¿y qué pasa? bueno pues a pesar de esto vemos que de forma global los pacientes que no tienen filtro y que tienen una dosis más alta de heparina no sangran más pero tienen más episodios de embolia pulmonar fatal o sea que les estamos poniendo una dosis que no nos hace sangrar pero tampoco los protege de la embolia pulmonar fatal mientras que los pacientes con un filtro les podemos dar dosis más bajas que no van a sangrar y además les reducimos la mortalidad por embolia pulmonar y cuando lo analizamos por separado en función de si este episodio es una TVP o una embolia pulmonar no se vieron diferentes ¿qué pasa? si este paciente el paciente con un episodio agudo que tiene riesgo de sangrado además tiene una neoplasia pues lo mismo les ponemos muy poco filtro el 1,4% de las TVPs y el 1,8% de las embolias pulmonares ¿y qué estamos haciendo? pues muy similar a lo que hacíamos en las pacientes sin neoplasia pues a los pacientes sin filtro les damos dosis más altas de heparina que a los pacientes sin filtro que lo que hacemos es bajarla ¿y qué pasa? pues tampoco sangran más pero también presentan más episodios de embolia pulmonar fatal o sea les estamos dando una dosis de heparina que no los hace sangrar pero no los invita a la embolia pulmonar fatal y como habíamos visto previamente el hecho de llevar un filtro se asocia a episodios recurrentes de enfermedad tromboembólica básicamente a expensas de TVPs recurrentes y cuando el paciente no es que tenga un riesgo de sangrado sino que que hace un episodio de sangrado mayor bueno vimos en la sesión previa que lo del episodio de sangrado mayor dependía había varias posibilidades de definición se considera así de forma general ¿no? pues el paciente que está inestable el que se tiene que embolizar el que se tiene que operar el que muere el que se tiene que transfundir la que es intracranial bueno lo mismo a pesar de ser una indicación compartida por todas las guías ponemos pocos bueno ponemos un 15% que ya es más pero ponemos pocos ¿y qué pasa con estos pacientes? bueno lo que pasa es que vemos que si les ponemos un filtro a estos pacientes se les reduce bastante la mortalidad global pero no a expensas de una disminución de la embolia pulmonar a expensas de una disminución de los episodios de sangrado fatal ¿y cómo es eso? bueno el secreto está en mirar qué hicimos con el tratamiento médico de estos pacientes si miramos los pacientes con filtro sin filtro los que viven y los que mueren la diferencia radica sobre todo en el momento en el que reiniciamos el tratamiento cuando un paciente con un episodio agudo o sea dentro de los primeros 30 días nos hace un sangrado mayor todos paramos la anticoagulación ¿vale? entonces ¿qué pasa? que cuando les ponemos un filtro nos sentimos protegidos de la recidiva porque es nuestro mayor miedo ¿no? paramos la anticoagulación a estos pacientes nos van a recidivar bueno pues si le ponemos un filtro ya no nos da tanto miedo que nos haga la embolia pulmonar y nos tomamos el tiempo necesario para reiniciar el tratamiento cuando consideramos que esto es seguro y que este paciente no nos va a rasangrar que como vimos en la sesión previa esto raramente va a ser antes de los 15 días y cuando se trate de lesiones intracraniales pues todavía más tarde pero cuando no ponemos un filtro ¿qué pasa? pasa que ya nos da miedo que el paciente nos haga la embolia pulmonar ¿y qué hacemos? reiniciamos el tratamiento antes y cuando lo reiniciamos antes estos pacientes resangran y resangran de forma significativa y además en ocasiones esto se ha acompañado de una mortalidad de hecho si nos fijamos en los pacientes a los que les ponemos un filtro y reiniciamos el tratamiento demasiado pronto también se mueren y los pacientes que no tienen un filtro pero reiniciar el tratamiento más tarde tienen más probabilidades de vivir así que cuando tengamos un paciente que no sangre paramos el tratamiento hagamos lo que tengamos que hacer lo embolizamos lo revertimos lo que sea le ponemos un filtro y nos tomamos nuestro tiempo y lo empezamos después en los pacientes que recidivan bueno hemos dicho que durante mucho tiempo y todavía se sigue recomendando es el hacer un cambio de tratamiento pasar a heparina de bajo peso si ya están con heparina de bajo peso pues incrementarles la dosis y sospechar siempre que a lo mejor tenemos por ahí una neoplasia que no hemos diagnosticado pero durante mucho tiempo esta fue una indicación para la colocación de un filtro y bueno ¿qué efecto tiene el filtro en estos pacientes? lo primero que vimos es que tanto en los pacientes con una TVP recurrente como en los pacientes con una embolia pulmonar recurrente si no les ponemos filtro tenemos una tendencia por reneres unas dosis más altas de heparina que a los pacientes a los que sí se lo ponen ¿y qué efecto tiene esto? ¿es lo mismo el paciente con una TVP recurrente que el paciente con la embolia pulmonar? pues no el paciente con una TVP recurrente el filtro pues no le produce ningún beneficio no tiene una menor mortalidad pero el paciente con una embolia pulmonar recurrente sí el paciente con una embolia pulmonar recurrente al que le hemos puesto un filtro se produce una disminución significativa de la mortalidad y esto es a expensas sobre todo de una disminución de la embolia pulmonar fatal que no llega a la significación estadística pero por ahí va pacientes sometidos a cirugía bariátrica también durante mucho tiempo los pacientes sometidos a cirugía bariátrica se consideró que eran pacientes de alto riesgo de desarrollar una enfermedad trombombólica y fue una indicación relativa y ponerlos un filtro totalmente profiláctico bueno pues se vio que en estos pacientes el filtro no tenía ningún beneficio en cuanto a mortalidad en cuanto a embolia pulmonar pero sí se asociaba a un incremento de las complicaciones de cualquier tipo con lo cual bueno pues no hay motivo para poner un filtro en estos pacientes y más cuando no han desarrollado enfermedad trombombólica y les podemos poner heparina profiláctica ¿qué sabemos de los datos de Riete? bueno sabemos que de todos los pacientes que hay en Riete hemos puesto unos casi 3.000 filtros que los hemos puesto sobre todo en pacientes que sangran que tienen riesgo de sangrado o que son sometidos a cirugía que consideramos que tiene riesgo de sangrado y que por lo tanto no se van a poder anticoagular también se han usado para retrombosis o para otras causas sabemos que la mayoría de los filtros que hemos puesto son filtros recuperables pero a pesar de eso se retiran pocos esto es una cosa que viene pasando desde siempre ya hace años en las mejores series las tasas de retirada estaban alrededor del 25-30% de los casos y esto ha ido mejorando con el tiempo se sabe que el seguimiento activo de estos pacientes por parte de los médicos que han indicado la colocación del filtro o los que lo han colocado mejora estas tasas de retirada y de hecho creo que son en el grupo de Bellviche que han conseguido publicar un trabajo en el que consiguieron unas tasas que estaban alrededor del 70% pero esto implica un seguimiento intensivo del paciente y cuál es el motivo principal para no retirarlo bueno nosotros en nuestro centro hicimos una revisión propia y vimos que había dos posibilidades la primera es que llegara dependiendo del modelo de filtro que le ponemos al paciente tenemos que retirarlo antes o después cada uno tiene sus indicaciones y nos encontramos con que estábamos poniendo un filtro que teníamos que retirar dentro de las primeras dos semanas según la casa comercial y nosotros alargábamos a las 3-4 semanas y qué pasaba pues que llegábamos a las 3 semanas y el paciente todavía no había podido anticoagularse con lo cual ese filtro ya no se podía quitar y lo que hicimos que cambiar el modelo de filtro y poner otro pero también lo que nos encontramos es que al cambiar el modelo de filtro como ya teníamos más tiempo para retirarlo también nos relajábamos más y podíamos llegar al momento en el que teníamos que retirarlo y nadie sería acordado de ese paciente o sea que el hecho de hacer un seguimiento más activo de estos pacientes incluso llamándolos para saber cómo están y si están haciendo el tratamiento lo mejora ¿y cuál es la complicación más frecuente? bueno pues en Riete la complicación más frecuente es otros que no queda definido pero dentro de las que están definidas es la trombosis del filtro o de la cava inferior que es un porcentaje pequeño por lo menos en lo que sale en Riete pero bueno y una duda que siempre tenemos todos es que ¿qué hay que hacer con un filtro permanente? ¿hay que anticoagularlo? no hay una recomendación clara sobre eso de hecho creo que es la guía de la CCP que en 2012 ponían varios de sus remarques que el hecho de llevar un filtro de vena cava permanente no era un motivo per se para la anticoagulación indefinida de estos pacientes y me parece que es la guía de la sociedad europea que también pone que dada la ausencia de evidencia científica no se pueden posicionar a favor o en contra de retirarlo bueno hemos visto por los estudios que hemos presentado que los pacientes con un filtro permanente tienen más riesgo de hacer episodios repetitivos de TVP y en este sentido pues son varios los colegas que abogan por una anticoagulación en estos pacientes lo que pasa es que no existe un estudio comparativo para ver el efecto de la anticoagulación indefinida en estos pacientes porque de forma intuitiva todos pensamos que este paciente pues probablemente vaya a hacer menos episodio de trombosis pero no sabemos si este paciente va a sangrar más intentamos hacer un estudio bueno por lo menos planificar un estudio en riete para intentar evaluar esto pero la pero la el diseño del estudio se nos atragantó un poco y quedó un poco en el aire bueno así que de momento una recomendación clara y definitiva no la hay y eso es todo gracias ahora digo que muchas gracias Marichel que te has ajustado muy bien al tiempo de hecho tenías cinco minutos más que nos has querido aprovechar de manera que a ver si los aprovechamos ahora con las preguntas con las respuestas a las preguntas que ya nos están llegando hay una primera pregunta de José Luis Fernández Reyes dice Marichel ante un paciente con enfermedad trombombólica al que se le coloca un filtro y que no se puede retirar por el motivo que sea una vez finalizada la indicación de anticoagulación por el hecho de seguir con el filtro permanente crees que deberíamos prolongar la anticoagulación pasar a antiagregación alguna otra alternativa bueno como decía no hay una recomendación clara sobre esto son muchos los colegas que abogan por una anticoagulación indefinida en estos pacientes porque sobre todo estamos hablando de un paciente joven ¿entendido Manel? no consta la pregunta no especifica la edad bueno lo dicho no hay una recomendación clara al respecto de esto y no hay un estudio comparativo para ver qué pasa a largo plazo en estos pacientes es bastante intuitivo pensar que el paciente al que le anticoagulas de forma indefinida te hará menos episodios de trombosis claro hay que ver si este paciente va a sangrar más o sea de forma clara decir al paciente con un filtro a todos les tienes que anticoagular de forma indefinida pues yo no me atrevería pero sin duda es un factor que pesa y pesa muchísimo para decidir si a este paciente le haces una anticoagulación extendida o no y no es lo mismo un paciente de 50 años que un paciente de 95 con una insuficiencia renal y una demencia es un factor muy importante pero no hay una recomendación clara y no me puedo mojar sobre eso muy bien hay una pregunta de Francisco Garrigós que a mí me gustaría pedirle que a través del chat especificara un poco mejor la consulta pero te la voy a leer tal como está dice en un paciente con una condición que pueda predisponer a trombosis por ejemplo un adenocarcinoma de estómago en tratamiento quimioterápico activo entiendo no lo pone aquí por eso digo que me gustaría que especificara un poco más entiendo que sin trombosis o sin trombosis todavía simplemente riesgo de trombosis por ejemplo adenocarcinoma gástrico y que ha presentado en varias ocasiones sangrado por heparina a dosis anticoagulantes estaría indicado mantener el filtro de forma permanente y anticoagular a dosis tolerables me gustaría conocer un poco Francisco si puedes especificar un poco más la pregunta se supone que este paciente ha tenido una trombosis porque hablas de hablas de de que está con heparina de bajo peso a dosis anticoagulantes y además se supone que lleva ya un filtro porque pones mantener el filtro de forma permanente quiero entender que es un paciente con una neoplasia que ha hecho un episodio trombólico agudo que se inició anticoagulación y supongo que sangró entiendo o igual se intentó se bajó la dosis se reinició y al final se le acabó poniendo un filtro de cava entiendo que ese adenocarcinoma no ha mejorado o sea no se ha disminuido no se ha operado con lo cual el factor de riesgo de sangrado sigue allí ¿no? hombre yo mientras exista mientras exista el riesgo evidente de sangrado del paciente no veo el motivo por el que sacarlo quiero decir si el paciente tiene una adenocarcinoma que lo tenía sangró y le pusimos un filtro y ese adenocarcinoma sigue allí ¿no? no ha mejorado no se ha operado o sea que el factor de sangrado sigue allí el factor que me provocó la colocación está allí y si resulta que el paciente podemos iniciar progresivamente las dosis de anticoagulación le hemos puesto un filtro que se puede retirar con el tiempo empezamos a dosis progresivas y el señor lleva que te diré un mes o dos anticoagulado plenamente y no ha resangrado me lo puedo plantear pero tengo que tener al paciente anticoagulado un tiempo suficiente como para asegurar que ese sangrado no ha pasado y no volverá a pasar y se lo puedo quitar pero si la neoplasia estaba allí sangró y no ha cambiado nada entiendo que volverá a sangrar entiendo entonces ¿mantendrías anticoagulación? hombre sí si no ha cambiado su neoplasia sangró y sigue sangrando y no lo he podido anticoagular sí claro están llegando unas cuantas preguntas de manera que prepara de Marichel que bien recordaros todos que soy cirujana por favor que era consciente de mis limitaciones y por eso me hice cirujana Maripaz Martínez pregunta ¿cuál es la cifra de plaquetas recomendada para colocar un filtro? entiendo que sí dime nosotros siempre que tenemos un paciente con una plaquetopenia lo comentamos con los hematólogos y ellos están muy cómodos con anticoagular a los pacientes siempre que estén por encima de las 50.000 plaquetas y por debajo de las 50.000 ya les molesta bastante ese momento en el cual nosotros lo colocamos yo entiendo que en cada hospital un poco cada uno lo comenta con sus hematólogos a ver hasta dónde nos sentimos cómodos ¿quieres decir que cuando tenéis una trombosis o una embolia pulmonar en un paciente con trombopenia por debajo de 50.000 sois partidarios de poner un filtro? yo se lo pregunto a la hematóloga y normalmente nos dice que sí muy bien hay una pregunta de Verónica Andrea Buonayuto que dice con su experiencia ¿cómo se posiciona anticoagulación? y esa es toda la pregunta vamos a intentar entenderla entiendo que en el paciente con filtro colocado aquí no se puede retirar anticoagulación a dosis plenas o bien la utilización ahora con los anticoagulantes órganos de acción directa que permiten el tratamiento extendido a largo plazo con dosis intermedias por ejemplo bueno lo que comentábamos antes no hay una recomendación clara al respecto pero es evidente que los pacientes con un filtro tienden a presentar más episodios de trombosis que los pacientes sin filtro y lo que decía hay muchos colegas que están a favor de la anticoagulación en estos pacientes por supuesto si se pueden anticoagular con una COD entiendo que mejor nosotros personalmente nuestra zona bueno no sé si es fuera de Cataluña si está permitido en Cataluña los ACOTs no están financiados y la zona geográfica en la que trabajo yo es socioeconómicamente bastante deprimida y en los 12 años que llevo he recetado una vez un ACOT hasta la fecha los pacientes han tenido que ir con una antivitamina K o con heparina no más pero si pudiera si tuviera que hacer una anticoagulación indefinida en un paciente con criterio porque me parece que es el paciente con criterio y pudiera darle un ACOT lo preferiría muy bien hay una pregunta de Cristian Carlos Áñez dice buenas tardes ¿es posible usar ácido acetil salicílico en un filtro en un filtro permanente que no se ha podido retirar? bueno pues en un paciente en el que tú decidas que no es un paciente tributario de anticoagulación indefinida lo que decíamos un paciente de 91 años con un filtro que no hemos podido retirar con una insuficiencia renal con que se yo que hizo un sangrado importante y no se ha podido reanticoagular bueno pues igual este paciente sí me parece una buena opción Gabriel Puche dice gracias muy buena presentación ¿qué nos puedes comentar de aquellos pacientes que preveemos que no se van a anticoagular nunca por ejemplo una persona mayor con hematomas subdurales de repetición ¿recomiendas un filtro específico permanente un reabsorbible? ah bueno un filtro reabsorbible no deja de ser una especie de filtro retirable porque la diferencia es que uno lo intentará retirar y en el otro no pero dejarán de el filtro reabsorbible dejará de hacer efecto en cuanto se reabsorbe el filtro y es como si le dejaros sin nada el tema es si tú crees que a ese paciente necesitará una anticoagulación indefinida o a largo plazo y tal y tú no se lo podrás dar y si por lo tanto vas a colocar un filtro y lo podrás retirar o no si tú tienes claro que no se lo vas a retirar ¿sabes cómo digo esto? parece que los filtros que ya están diseñados para ser dejados de forma permanente tienen menos posibilidad de moverse de fracturarse de tal a largo plazo porque el filtro temporal intenta por supuesto anclarse a la cava para no migrar pero anclarse lo suficiente para no migrar pero no tanto como para que tú lo puedas quitar si se lo vas a dejar de forma permanente porque ya sabes que no lo vas a hacer es un filtro que es más difícil que se fracture es más difícil que se mueva con lo cual bueno pues si vas a decir que no lo quitas pon uno de estos si lo tienes muy bien hay una pregunta de Joaquín Antón Martínez dice una vez puesto el filtro se debe poner heparina de bajo peso a dosis profilácticas o no se pone nada hasta que no se pueda volver a anticoagular a dosis plenas bueno un paciente que tiene una crisis de enfermedad tromboembólica aguda su tratamiento es la anticoagulación así que si tú le pones el filtro porque no puedes anticoagularlo pero le puedes poner al día siguiente una dosis profiláctica e irlo subiendo tu objetivo es anticoagular al paciente siempre que sea seguro pero anticoagularlo a dosis plenas y cuando lo hayas conseguido y el motivo que te provocó su indicación lo puedas retirar retíralo quiero decir que si a los dos días no le puedes poner plena pero le puedes poner profiláctica pónsela mejor eso que nada pero si le puedes poner bueno cuanto más mejor hay una pregunta de Mar Martín dice ¿qué puedes comentarnos sobre las mujeres embarazadas con trombosis aguda previa al parto? Entiendo pocas semanas antes de bueno esto durante un tiempo fue una indicación de creo que era la guía inglesa que pacientes que hacían una TBP dentro de las últimas dos semanas del embarazo había que considerar el colocarle un filtro de cava lo que pasa es que esta indicación poco a poco fue cayendo porque bueno varios motivos el poner un filtro de cava a una mujer embarazada son palabras muy mayores ya no tanto por la irradiación porque está al final del embarazo y el riesgo de complicaciones es bajas pero le vas a poner un filtro y el filtro tiene riesgo de que te haga hematomas de que te perfore la cava de que te migre etcétera entonces si a esta paciente la puedes anticoagular no hay motivo para que le pongas un filtro y es más incluso si está bastante cerca del parto puedes plantearte el ponerte heparina sódica después tendrás que ver cuando llegue el momento del parto cuánto tiempo ha pasado desde el episodio tromboembólico si el ginecólogo te va a decir mira es que esta señora pues sangra mucho en el posparto o va a sangrar lo que sea y tal te lo puedes plantear pero de entrada si la puedes anticoagular en tratamiento es anticoagulación Mar también añade a esa pregunta ¿qué experiencia hay en Riete respecto a la colocación de filtro de cava en mujeres embarazadas? pues mira es una pregunta que no sé pero que me encantaría tener de hecho es una bueno hay muchos posibles estudios sobre filtros de cava que se podrían hacer con los datos de derriete es uno sexto porque es una situación que pues las genera todavía no me ha pasado pero cuando me pase lo pasaré mal y siempre ayuda el saber que bueno que hay detrás de esto y qué resultados te da esto es bueno un estudio que estaría muy bien en ese tiempo he aprovechado para para mirarlo para mirarlo ¿sabes cuántas mujeres tenemos en Riete con un filtro de cava colocado durante el embarazo por una trombosis? 42 pues es bastante son bastantes como para como para sacar números y y recoger la experiencia pues sí seguimos están llegando más preguntas que bien dice Maripaz Martínez dice bueno repite ¿cuál es la cifra mínima de plaquetas recomendada para la colocación del filtro? bueno yo la recomendación general no estoy segura de ella nosotros por debajo de 50.000 mil arriba mil abajo pero por debajo de 50.000 normalmente los hematólogos del hospital nos contraindican la anticoagulación y se lo ponemos sí pero la pregunta es la contraria ¿cuál es la cifra mínima? es decir en pacientes entiendo yo que si pregunta por la cifra mínima está preguntando ¿a partir de qué cifra de plaquetas por encima de no hay riesgo de complicaciones con el filtro? no pregunta por la cifra máxima a partir de la cual colocarlos ¿cuánto máximo de plaquetas puedo poner un filtro? ¿cuánto mínimo? ¿cuántas plaquetas necesitas para poder poner un filtro sin que te sangre por el hecho de colocarlos? ya bueno pues se lo ponemos la verdad es que si hace falta si hace falta hablamos con hematología le hacemos una transfusión de un pool de plaquetas pero en general es una punción venosa no es una gran cirugía es un French pequeño y si hace falta le ponemos el filtro y le dejamos el introductor puesto y lo quitamos más adelante pero para nosotros el filtro de Benacaba es una urgencia mira esto es una cosa que algunas veces he oído y me sorprende para nosotros cuando nos llaman porque un paciente tiene un episodio agudo y no se puede anticoagular por el motivo que sea eso pasa a ser una urgencia y el filtro se coloca en la guardia en que hay gente que dice a mí me tarda en una semana que me parece una barbaridad porque lo que tenga que haber pasado ya ha pasado pero bueno y nosotros se lo ponemos en la guardia que no le podemos sacar el introductor porque en ese momento parece que va a sangrar bueno pues le ponemos el filtro dejamos el introductor puesto y ya se lo quitaremos cuando podamos pero vamos muy raro es que no podamos se lo hemos puesto en condiciones increíbles Maripaz añade que no lo he leído enhorabuena por la claridad del mensaje y gracias otra pregunta de Mar Martín dice ¿hay estudios sobre el efecto de los ACOTS en dosis bajas como tratamiento anticoagulante de mantenimiento en los pacientes portadores de filtro de cava? bueno yo no soy consciente de que haya un estudio a largo plazo de estos pacientes con el filtro permanente ni si se ha hecho un estudio comparativo de esto respecto a igual hace tres o cuatro meses o más que lo miré la última vez que quise hacer cuando fue la otra vez que hablamos de esto no ya hace más quisimos hacer un estudio comparativo para ver el efecto de la anticoagulación a largo plazo en estos pacientes y hice una búsqueda y no encontré ningún trabajo que lo evaluara y me pareció especialmente útil porque es un dilema que tenemos siempre pero no estoy segura que en el último tiempo haya salido algo no soy consciente de ello muy bien Consolación Rodríguez dice una vez y esta es una pregunta distinta una vez colocado el filtro ¿cuándo recomiendas el inicio de la deambulación? para nosotros no hay ningún problema como quieras es una punción a ver es que es un poco el tamaño del introductor que usamos para poner un filtro es del tamaño de una vía central incluso un poco menos si el paciente no tiene dolor es que te diré tres, cuatro horas como mucho no hay motivo para hombre lo miramos que no haga un hematoma en la zona pero incluso los hemos puesto de forma ambulatoria CMA Francisco Garrigós que había hecho una de las primeras preguntas y que había comentado ya hemos comentado que no quedaba muy claro si perdón me refería al paciente con una neoplasia era el de la neoplasia con quimioterapia activa y que ya ha presentado un evento trombótico se decide colocar el filtro pero no tiene otros factores de riesgo atribuibles a trombosis solo la neoplasia y la quimio que necesita mantener prolongadamente pero entiendo que es un paciente que le hemos puesto el filtro no por la neoplasia sino porque ha sangrado aquí el factor que nos determina no es la neoplasia ni el sangrado de hecho en los pacientes neoplásticos lo de ponerles un filtro profiláctico se recomendó hace tiempo como indicación relativa pero ya no es así o sea si tú al paciente lo puedes anticoagular lo anticoagulas y si lo puedes anticoagular y el paciente durante un tiempo suficiente que tú veas que no te resangra le quitas el filtro pero yo entiendo que si la neoplasia sigue ahí y te sangró probablemente no vayas a poder anticoagularlo y si no lo puedes anticoagular no se lo quitas Muy bien una pregunta de Teresa Moreiro dice si se decide mantener la anticoagulación entiendo después de colocado el filtro puede utilizarse cualquier tipo de anticoagulante o hay unos mejores que otros No se ha estudiado es un tema como para mí no hay ningún estudio al respecto de esto y para mí es un poco como la anticoagulación extendida en los pacientes qué fármaco vas a utilizarles pues lo mismo lo mismo que harías con un paciente con una joven con una trombosis idiopática que le vas a hacer una anticoagulación extendida pues lo mismo el fármaco que consideres oportuno para ese paciente Otra pregunta de Marc Martín dice Marichel ¿Hasta qué periodo de tiempo consideras segura la retirada del filtro? La pregunta me gusta mucho Pues depende del filtro porque como decía depende sobre todo de la forma que tiene el filtro este tiene más superficie de contacto con la cava o tiene menos entonces cuanto más superficie tiene de contacto con la cava más rápido se epiteliza y queda no integrado pero bueno más o menos en la pared de la cava con lo cual tienes menos tiempo para quitarlo y depende del tipo de filtro por ejemplo los filtros ¿puedo decir marcas comerciales? No estamos en televisión Eso que sí ¿no? Vale Los filtros de Cordis o Optis ellos te dicen que tienes dos semanas nosotros lo hemos alargado hasta cuatro semanas y a partir de aquí a ver hay artículos publicados de filtros quitados hasta dos años después y yo lo he visto pero estás totalmente fuera de la ley y son filtros que están integrados en la cava y que cuando tú los intentas quitar tienes un riesgo importante de rasgar la cava y bueno pues esto en cambio hay otros filtros por ejemplo el filtro Select de Cook que está autorizado para retirar hasta 52 semanas después de haberlo puesto que no significa que puedas significa que tú lo puedes intentar y que es legal pero puede pasar que tú lo intentes quitar a los cuatro meses y no haya manera de que lo quites así que eso depende del filtro y de cuando lo vayas a quitar lo que pase Una pregunta de Esther Arroyo dice en un paciente con contraindicaciones para la anticoagulación por ejemplo por un hictus hemorrágico reciente un hictus hemorrágico dos semanas antes y que presenta una embolia pulmonar bilateral con arterias principales afectas ¿qué evidencia hay de utilizar o cuál es tu experiencia una vez puesto el filtro de usar heparina a dosis bajas o intermedias o esperamos y no esperamos hasta poder utilizar dosis plenas Bueno hemos visto que publicamos con los datos de Riete el efecto de los pacientes que habían tenido bueno eran pacientes que sangran este paciente ha sangrado recientemente pero sabemos que cuando un paciente ha presentado un episodio de sangrado importante y este lo es si tenemos prisa por empezar la anticoagulación tenemos bastante riesgo de que el paciente nos resangre y cuando nos resangra el paciente muere así que en este paciente la recomendación es tú ponle un filtro tómate un tiempo porque no es lo mismo un sangrado intracranial que un hematoma retroperitoneal el sangrado intracranial 15 días es normalmente muy justo como se dijo en la sesión previa incluso hasta dos meses fácilmente puedes estar hasta que lo puedas anticoagular y yo seríamos partidarios de empezar a dosis bajas y vas empezando pero no tengas prisa no tengas prisa que ya tienes el filtro para protegerte de la embolia pulmonar hay una pregunta de Javier Gutiérrez guisado dice enhorabuena por la claridad del mensaje y pregunta ¿sabes cuántos pacientes tenemos en RIE con politraumatismo e inserción de filtro de cava? lo estoy mirando yo me temo que no pero igual el doctor Monreal si lo sabe lo estoy mirando entiendo que politraumatismo y enfermedad tromboembólica asociada o profiláctico del todo pues buena pregunta tenemos 315 pacientes con politraumatismo o con traumatismo cráneo encefálico y de ellos con filtro de cava ahora mismo te lo digo 42 pero son todos pacientes con trombosis no filtros puestos como prevención primaria de la trombosis me has dicho que hay ¿cuántos politraumatismos? ¿cuántos pacientes polidraumáticos? entre politraumatismos y traumatismos cráneo encefálicos 300 y pico no recuerdo exactamente los números eran 147 fíjate que pocos hemos puesto sí muy pocos es que en general lo que llama la atención de Riete que lo bueno que tiene Riete es que recoge lo que hacemos todos en la práctica clínica no te lo cuenta nadie y lo que ves es que ponemos pocos incluso con indicaciones claras de toda la vida ponemos pocos esa era una de las preguntas que yo me reservaba para el final si había tiempo porque durante tu intervención has repetido varias veces ponemos pocos filtros ¿crees que porque los cirujanos vasculares están infrarrepresentados en Riete es decir si hubiera una casuística de cirujanos vasculares ¿crees que subiría el porcentaje de pacientes a quienes se coloca filtro? yo creo que no bueno quiero pensar que no yo quiero pensar que nosotros cuando tenemos a un paciente y creemos que está indicado el filtro lo pedimos y el filtro se pone antes o después pero quiero pensar que eso tiene que ser independiente de la especialidad en la que estemos lo que creo es que o no pensamos en el filtro o nos parece que es poca cosa o nos vemos como valientes con el tratamiento médico de bueno le voy a poner un poquito de parina a ver que pasa solo le pongo un poco a ver que tal y lo que hemos visto que pasa es que ese poquito de parina no nos emita la embolia pulmonar y además con un poco de suerte nos hace sangrar una pregunta de Joaquín Antón Martínez dice ¿cuánto tiempo dejas un filtro recuperable y si cuando deba quitarse aún no se puede anticoagular ¿qué se hace? se recambia el filtro y se pone otro ah no no bueno la retirada depende del modelo de filtro como decíamos los hay que quitarlos dentro de las primeras dos semanas y los hay que quitarlos al cabo de dos años pero no normalmente no se hace un recambio de filtro el filtro que no se retira ya se queda allí puesto una pregunta de Isabel Fuentes dice paciente con TEP y diagnóstico concomitante de neoplasia quirúrgica entiendo quirúrgica que precisa intervención quirúrgica por ejemplo una neoplasia gástrica ¿estaría indicado un filtro previo a la intervención? bueno la necesidad de cirugía ya no es una indicación per se en ninguna de las guías de práctica clínica pero claro queda englobada dentro del riesgo de sangrado entonces no todas las cirugías son iguales no es lo mismo operarte de un juanete que hacerte una resección de una metástasis cerebral nosotros cuando nos consultan para estas cosas siempre lo que hacemos es hablar con el cirujano le decimos cuánto demorrágica es tu cirugía cuánto vas a tardar en poder anticoagularlo porque hubo un tiempo en el que nos poníamos un poco duros y les decíamos no mira esto no es una indicación no anticoagulas y lo que pasaba es que el cirujano me decía vale pues no se lo pongas pero entonces el paciente estaba sin anticoagular porque ellos bueno consideraban que el paciente iba a sangrar y no lo anticoagulaban y llevamos a la conclusión que esto así tampoco íbamos bien así que lo hablamos es cuánto vas a tardar en anticoagularlo y si tardan demasiado pues les ponemos el filtro y después se lo quitamos una pregunta de Paula Carolina Oliva dice en caso de no ser posible retirada del filtro porque compruebas que está adherido a la cava ¿cuál sería la actitud de asedir? nada lo dejamos puesto y lo tratamos como decíamos como un filtro permanente y entonces eso es un factor de peso para decidir si el paciente hace una anticoagulación extendida o no bueno Javier Gutiérrez ha revisado aclara lo de la pregunta del politraumatismo y pone profiláctico entiendo que lo que está queriendo decir es utilización del filtro como profilaxis de trombosis como profilaxis primaria en lugar de anticoagulación bueno claro esto en Riete no lo sabemos porque entramos con pacientes con enfermedad trombólica pero mira se publicó en 2019 un ensayo clínico en el New England Journal buen ensayo clínico en el que se incluyeron pacientes que tenían politraumatismos de diferente gravedad y en diferentes localizaciones establecieron un sistema de puntuación en función de la gravedad y de la localización y como comentaba eran pacientes que no pueden recibir ni siquiera dosis profilácticas durante los primeros tres días y lo que hicieron fue mirar la mortalidad y las embolias pulmonares de estos pacientes durante la primera semana y después a 90 días bueno pues durante la primera semana el filtro no representaba ningún beneficio en ningún caso fuera donde fuera el traumatismo pasada la primera semana unos cuantos habían muerto y de los que habían vivido la inmensa mayoría casi el 70% ya podían recibir heparina profiláctica los que habían sobrevivido ese 30% que había sobrevivido pero todavía no se podía recibir ni siquiera heparina profiláctica son pacientes de mal pronóstico en general porque son pacientes con lesiones extensas y graves y que además no pueden recibir heparina profiláctica o sea son pacientes con riesgo de enfermedad tromboembólica y en esto sí se vio que el filtro claro desminuía los episodios de embolia pulmonar pero no por eso lo pueden recomendar de forma sistemática pero bueno se veía que son pacientes de mal riesgo claro Gracias Marichella hay una pregunta que no nos ha llegado pero que lo habíamos comentado tú y yo previamente a tu ponencia y es muchos cuando indicamos un filtro antes pedimos una ecografía o en su caso una flebografía para para confirmar que hay una TBP y y de esa manera evitar la fragmentación del trombo pero ¿crees que si hacemos una ecografía y sale negativa o incluso una venografía y sale negativa y hay indicación por como decías embolia pulmonar inestable hemodinámicamente o embolia pulmonar con contraindicaciones para la anticoagulación hasta qué punto pesa el hecho de tener una TBP demostrada o de no tenerla y no poderla demostrar esta pregunta también me encanta mira lo primero que hay que tener claro es que el hecho de que a un paciente no le encontremos una TBP no significa que no la tenga como digo significa que no la encontramos hay territorios que son difíciles de explorar pues las venas hipogástricas las femorales profundas las venas gonadales o sea cuando cuando decimos no el paciente no tiene una TBP bueno no la hemos encontrado después es un paciente que cuando por lo que sea no lo vamos a anticoagular lo que nos da miedo de este paciente no es tanto que si tiene una TBP ese trombo no se emboliza de los pulmones que también pero lo que nos da miedo es la recidiva porque el paciente que ha tenido una TBP al cabo de unos días que ese trombo ya está organizado y la posibilidad de que embolice baja pero lo que nos da miedo es la recidiva entonces además sabemos que los pacientes tienen tendencia a recidivar de una forma similar a como lo hicieron en el primer episodio o sea que especialmente el paciente con una embolia pulmonar si no recidiva fácilmente nos va a hacer otra embolia pulmonar o sea que es especialmente ese paciente el que se va a beneficiar del filtro de cava yo para mí la ecografía solo me sirve para saber si le puedo pinchar la femoral o no muy bien Marichelle no nos llegan más preguntas quedan 6 minutos para acabar pero no es necesario agotar el tiempo quiero agradecerte tu presentación la presentación ha estado muy bien yo creo en mi opinión personal ha sido tanto o más útil que la presentación todo el tiempo que has dedicado a responder al montón de preguntas que nos ha llegado quiero recordar que esta presentación está siendo grabada y la colgaremos en la página web de SMB para que pueda acceder quien quiera cuando quiera libremente y quería preguntarte quería decirte que has tenido o hemos tenido una audiencia de 75 personas que no está nada mal a estas horas de un día laborable y simplemente preguntarte si crees que bueno están llegando más preguntas Javier Gutiérrez Guisado nuevamente dice si te he entendido bien Marichel en paciente con ETV y si en el primer mes hay que realizar una cirugía de alto riesgo trombótico por ejemplo una cirugía ortopédica no hay indicación de poner un cíldro para de alto riesgo trombótico una cosa es de alto riesgo hemorrágico pero el paciente de alto riesgo trombótico tú le puedes poner como dice David Jiménez le puedes poner incluso con heparina sódica hasta antes de la cirugía lo operas y en el posoperatorio prácticamente si no hay riesgo de sangrado le puedes reiniciar el tratamiento igual a dosis bajas y la vas subiendo pero a mí lo que me preocupa es el riesgo hemorrágico no el riesgo trombótico sobre todo si lo puedes anticoagular nos ha llegado otra pregunta Marichel de Consolación Rodríguez Matute dice paciente con embolia pulmonar de alto riesgo que debuta con síncope caída al suelo golpe en la cabeza con el resultado de hemorragia subaracnoidea se decide colocar un filtro ¿cuándo indicarías empezar la anticoagulación y de qué manera terapéutica o profiláctica o cuándo una y cuándo otra? Bueno a este paciente le pongo un filtro seguro y yo me tomaría mi tiempo ya sé que es un paciente inestable y todo esto y tal pero es una lesión intracranial y ya vimos en la sesión previa que las lesiones intracraniales tienen muy mala gaita y tienden a resangrar y hemos visto también del estudio que presentamos que cuando nos pasamos empezando el tratamiento demasiado pronto estos pacientes resangran que la media de empezar el tratamiento para que los pacientes empiecen a tener un mejor pronóstico y esto es independientemente de la localización es por lo menos a partir de los 15 días por lo menos pero un sangrado intracranial es que no me atrevaría ni a ponerle ni a ponerle fecha incluso le repetiría el TAC para ir viendo la lesión pero nunca menos de 15 días nunca hay ninguna localización siempre que hablemos del sangrado grave Muy bien Marichel no llegan más preguntas quedan 3 minutos ¿hay algún comentario adicional que quieras hacer que te hubiera gustado que te hubiéramos preguntado? No, a mí que me hubieran preguntado no, a mí lo que me encantaría es poder utilizar los datos de riete para poder resolver la duda que todos nos generan que es ¿qué hacemos con los filtros que no podemos retirar? ¿los anticoagulamos o no los anticoagulamos? me encantaría poder hacer este trabajo porque de forma intuitiva todos pensamos vale, lo anticoagulo ya, pero este paciente igual me sangra entonces yo me gustaría saber qué pacientes qué no qué dosis qué fármaco este es un trabajo que me gustaría bastante y otra cosa que como hay bastantes filtros colocados en las hay de varios modelos una cosa que siempre nos pregunta es ¿es mejor un filtro que otro? ¿es igual para todas las indicaciones? ¿una se complica más que otro? bueno, pues también me gustaría verlo si hay diferencias entre unos y otros cuando pongo uno cuando otro son cosas que me gustaría poder aprovechar de la base de datos para tener información que ahora mismo pues no tengo muy bien muy bien pues muchísimas gracias Marichel muchísimas gracias a la audiencia 75 personas muchísimas gracias a S&H por el la infraestructura y el soporte técnico y ya me gustaría emplazaros hasta el próximo encuentro que será después de las vacaciones de verano ya repito muchas gracias a todos y hasta la próxima gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.